Dos países, hermanos y vecinos, Félix, se fueron a la guerra por un diferendo territorial, pero también porque los dos gobiernos buscaban ganar popularidad. La guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú fue narrada desde la trinchera por Jaime Honorio González y Álvaro Frey Acevedo. Desde el pasado jueves no habían llegado órdenes nuevas al destacamento de Cóndor Mirador, primera avanzada militar ecuatoriana en la zona de conflicto. Lo que sí había llegado eran helicópteros, lanzamisiles, refuerzos, armas y municiones. Perú atacó varias veces con morteros este puesto de avanzada. Otra explosión. Otra, son explosiones continuas. A cientos de kilómetros en Río de Janeiro, se hablaba del cese al fuego, unas palabras sin sentido para estos hombres que seguían preparando su contraataque. Desde aquí se controlan los movimientos de los helicópteros peruanos. Los intensos bombardeos de la noche anterior tienen alarta roja a este sitio. La guerra continúa. Nos despertó el ejército ecuatoriano y nos dije, pónganse a grabar porque vamos a atacar. ¿A atacar? ¿Pero cómo así? Efectivamente nos cuadraron cuando de repente empezaron los radios y no sé qué, vamos a atacar, no sé qué, cuando de repente... 35 misiles tierra a tierra fueron disparados contra las invisibles posiciones peruanas en la frontera. Si por el mismo sector están cayendo las explosiones. 20 minutos después, otra descarga de misiles cruzó la frontera. Bien, bien. Bueno, atender, atender, todas las posiciones, todas las posiciones, posible fuego de respuesta. El contraataque no tuvo lugar mientras NTC estuvo en el área. Sin embargo, el coronel Eugenio Vitelli, comandante de la Brigada 17 de Selva, dice que es una vieja táctica peruana incrementar los ataques mientras se adelantan negociaciones de paz. Y hoy estuvimos preparados porque ya conocemos de la actitud tradicionera por parte del Perú. Mientras en Río de Janeiro se habla de paz, aquí en la frontera peruano-ecuatoriana la guerra continúa. Fue NTC porque el periodista de radio puso a grabar su grabadora y se le trabó. Entonces no le funcionó. Había otro equipo de televisión venezolano y se quedaron dormidos. Y el periodista de prensa pues sí lo vio, pero pues lo vio. Muy bonito.